Consagración a San José Día décimo Sufrimientos y molestias que padecí durante el viaje, siendo despedido de las posadas. Hijo, déjame transformar tu vida a través de esta consagración. Déjame dejar en ti un bello recuerdo que nada ni nadie lo borre de tu mente o de tu corazón. Pon una pequeña dosis de tu esfuerzo personal y ven a mi carpintería durante estos 30 días para yo trabajar en ti y pulirte en la virtud, acrecentar tu devoción por la Santísima Virgen María, porque ella es la que reparte los tesoros de Dios a manos llenas. Ella es madre misericordiosa que se compadece de las debilidades de sus hijos y jamás rechaza a ningún pecador que le pide su ayuda. Ella es la paloma de la paz que trae al príncipe de la paz. Ella es la celestial señora que consigue todos los auxilios de Dios. Tristeza y aflicción experimenté durante el viaje a Belén, pero también la confianza que me infundía a mi virginal esposa me llevaba a sentir alegría y una excesiva confianza en el plan de Dios que había trazado en nuestras vidas. Llegamos a Belén en altas horas de la noche. Busqué posada para la reina de cielo y tierra, pero fue infructuoso mi esfuerzo. Los hombres cerraron las puertas a la hija predilecta del Padre Eterno. Este rechazo inundó mi corazón de amargura. No pude contener el llanto, pero la Virgen María me consolaba. Me llamaba a aceptar este acontecimiento como un acto permitido por Dios a no desesperarme. Después de tanto buscar un lugar digno para descansar de nuestro fatigoso viaje, decidimos salir hacia las afueras del pueblo y allí encontramos un establo desocupado para pasar la noche. Hoy quiero enseñarte a que permanezcas gozoso en medio de la cruz y las dificultades. A que confíes en el Señor y te acojas a sus promesas. Él cuidará de ti como a la niña de sus ojos. Te prestará su sagrado corazón como tu refugio y hospedería de todas las almas. Santo Rosario de San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primer misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, segundo misterio. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, 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 Jesús y María. Tercer misterio. Tercer misterio. El nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio. La huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados, de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Sexto misterio. El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio. Jesús perdido y hallado en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Casticismo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de todas sus posesiones. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Oh celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes, obtengas mi felicidad eterna. Amén.